Nosotros lo primero que hacemos es acogerlos, escucharlos, es el primer paso y ya después vemos junto con ellos qué es lo que ellos requieren si nosotros no intervenimos en su decisión de invitarlos a que crucen o no crucen. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos y en esta ocasión vamos a conocer a una organización que ayuda a las personas indocumentadas. Me da muchísimo gusto saludar a Alejandro Ramírez quien es director de Esperanza, Un Paso de Esperanza AC. Bienvenido a Posta. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, estamos muy contentos. Queremos saber qué actividad hacen, sabemos que ustedes coordinan a los indocumentados a, me imagino, tener esta esperanza. ¿Cuáles son sus actividades? Bien, nosotros nos dividimos en líneas estratégicas que es para dar un acompañamiento integral en ese concepto nosotros nos basamos. Le llamamos que la persona inmigrante cuando llega a su primera necesidad física entonces se le atiende con lo que es ayuda humanitaria pero también al llegar tiene otras necesidades como es la emocional y esa es otra área que nosotros tenemos que es la atención psicosocial y de gestión. Y la otra es como sujeto de derecho que nosotros intervenimos como a través de todos los derechos a los que ellos necesitan gozar. ¿Cuánto tiempo llevan como una AC? Tenemos siete años de existencia. Fui en la primera organización en establecerse como asociación civil legalmente de protección a los migrantes. ¿Ustedes entonces se involucran más allá con los indocumentados? ¿Les dan esta esperanza? ¿Los asesoran en su documentación para poderse quedar en México? ¿O cuál es el fin de esto? Primero, las personas migrantes llegan con no saber qué hacer así literalmente no tienen una orientación entonces nosotros lo primero que hacemos es acogerlos, escucharlos, es el primer paso y ya después vemos junto con ellos qué es lo que ellos requieren si nosotros no intervenimos en su decisión de invitarlos a que crucen o no crucen que se queden o se regresen y acompañamos 100% de la libertad de su elección y acompañamos a esa libertad si ellos requieren establecerse en México hacemos toda la gestoría migratoria o si ellos han sido víctimas de algún delito también los acompañamos a interponer esa denuncia o bien si han sido violados por alguna autoridad del Estado interponemos lo que es una denuncia de derechos humanos. Entonces también trabajan ustedes para proteger los derechos de los migrantes Sí, efectivamente ¿Ustedes reciben algún apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal o cómo es que sobrevive una AC como ustedes? Bien, nosotros como más organizaciones que trabajan en favor de diferentes causas pues tratamos de acceder a todos aquellos recursos que se necesitan a ejercer ya sea por medio de la iniciativa privada, de instancias gubernamentales e inclusive hasta empresas a nivel internacional que están preocupadas por el tema migratorio Alejandro, ¿por qué dedicarse a tener la dirección de Un Paso de Esperanza hace? ¿Por qué querer hacer esta labor humanitaria? Yo creo que es una... porque en las personas migrantes los que formamos parte de Paso de Esperanza encontramos en ellos el rostro humano de generaciones y generaciones que a través de ellos se necesita suscitar la solidaridad como citando al Papa Francisco son los que están al último de la fila son los que están dentro de una cultura del descarte entonces pues desde esa inspiración y desde nuestras convicciones éticas, políticas es como nosotros nos hace ese llamado de atenderlos ¿Qué han atravesado en medio de una pandemia? Sabemos que ha cambiado el gobierno de los Estados Unidos ¿Cuál es el panorama actual, Alejandro? de la migración en Nuevo León sabemos que continuamente ahora se dan más los rescates esto ha sido siempre... platícanos de los niños también Aquí hay dos características en este 2021 uno que es el cambio presidencial la alternancia que hubo en Estados Unidos y lo que es el COVID y con esa intención de esperar a que hubiera ese cambio presidencial en Estados Unidos como cada cambio que hay en presidencia las personas migrantes intentan llegar a Estados Unidos pero a diferencia del 2018 ya que ellos intentaron en el 2018 tener la cuestión de las caravanas que fue como un intento organizado un intento con una oposición política pero que vieron que era un tanto reprimida por los gobiernos ellos volvieron de nada cuenta a ir a cuentagotas ya no de forma multitudinaria entonces a partir de las restricciones que hubo ya antes las personas migrantes como durante el 2019, 2020 ya no se veían tanto en las escenas como hemos visto en la bestia que eran muy comunes a principios de la década ahora ellos se trasladaban en autobús se trasladaban de ciudad en ciudad de albergue en albergue pero ahora volvieron otra vez a tener que hacer uso de los coyotes a una ruta más clandestina y eso ¿por qué? porque ya vieron que que era de alguna forma lo único que les quedaba porque ya habían ya se habían deshecho todos los las redes de apoyo que ellos ya habían construido en los en todo el país porque pues pues como ellos van pasando de estado a estado siempre hay como que alguien que que les dice cómo está la siguiente ciudad así pueden ser familiares vecinos, amigos pero ellos se volvieron de nada cuenta a estos a a hacer uso de de los coyotes y no sé si se han bueno hay una característica particular antes los aseguramientos ocurrían en Nuevo León en las brechas en casi en colindarse con con Tamaulipas ahora los vemos en la zona metropolitana en Escobedo en Pesquería en Ciudad Juárez entonces eso nos habla de que la los 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 coyotes están utilizando ya como más casas habitaciones para poderlos tenerlos cautivos entonces eso nos habla de una preocupación más latenta ¿por qué es una preocupación? porque también vemos a niños últimamente los rescates también se ven involucrados niños este panorama siempre lo habíamos visto Alejandro o se ha incrementado ahora con el cambio de gobierno de Estados Unidos se ha incrementado y se ha acentuado más la pues la 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 condición en que los niños se encuentran en riesgo ¿no? quizá como explicar cómo cómo es que los niños están viajando ¿no? los niños muchas veces llegan o sea se animan a cruzar todo lo que es México a través de 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 personas que ni siquiera son familias directas ¿no? y ellos ¿por qué? porque su familia ya está en Estados Unidos entonces requieren de de un guía ¿no? que muchas veces a esos niños los encomiendan para cruzar todo el territorio nacional y lo lo complicado es que también son vulnerables a lo que son redes de trata ¿ustedes se les ha encendido algún caso de alerta a su paso por la asociación Alejandro que ustedes hayan tenido que intervenir ¿qué historia difícil se han enfrentado ustedes como asociación? en nuestro caso nosotros vemos la cuestión de 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 adolescente en nuestro estado una situación de de que de que han llegado y y ese y ese chico adolescente por cuestiones de de facilidad de trabajo lo contratan en la central de de abastos y él tuvo un accidente este laboral entonces se le apunta lo que es un dedo entonces pues nosotros pues las personas que lo contrataban pues no querían de alguna manera hacerse responsable de su de ese de ese accidente y pues también él tenía derecho a lo que es pues como cualquier otro trabajador y trabajadora pues de una indemnización entonces nosotros le acompañamos a que fuera este el retribuido conforme a lo que es la ley y hay otro tipo de familias este que nosotros llamamos familias mixtas que son compuestos por padres mexicanos y lo que es también una madre nacional entonces ellos llegan y también desconocen un poco este que los niños tienen la posibilidad de establecerse aquí en México nosotros nosotros los asesoramos para que ejerzan el derecho de identidad que se requieren como mexicanos y puedan ellos acceder a todos los derechos ¿cómo es que convencen a las personas indocumentadas de hacer este proceso de hacer esta documentación porque me imagino que ustedes también se enfrentan a personas que no quieren hacerlo en ese caso bueno los tuvimos como como algo particular que es como en cuestión de intereses de cada persona migrante por lo general los que son más jóvenes ellos si deciden internarse a cruzarse de Estados Unidos pero ya en una edad de ya de y es porque lo tenemos documentado de 25 a 35 años ellos ya quieren establecerse aquí en México entonces ya buscan las formas necesarias para poderse establecer como ven los acuerdos actuales que está haciendo México con Estados Unidos con el tema migratorio habrá en algún momento este frene de que ya no pase la gente que quiera llegar a los Estados Unidos habrá alguna estrategia Alejandro que vean ustedes como posibilidad para que estas personas no tengan esta necesidad de ir a los Estados Unidos o algunos que se queden en nuestro país pues los intentos que hasta ahorita están en que hemos como analizado es la cuestión de los programas sociales trasladarlos hacia Centroamérica ¿no? Este si bien puede ser como una 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 novedad sabemos que no solamente es una cuestión económica ¿no? porque también hay una violencia generalizada en cuanto a violencia de género en cuanto al crimen organizado en cuanto al resago educativo entonces todas esas condiciones si no se arreglan desde esa perspectiva integral de atención pues vamos a no va a generar el estado de bienestar que requieren ¿no? y pues vamos a seguir pues teniendo que ver la posibilidad de que ellos en su tránsito sean lo mejor posible ¿actualmente cuántas personas han atendido en estos últimos meses? ¿cuántos están haciendo su proceso de documentación aproximadamente? Sí son nosotros cada año se va aumentando 500 personas más ¿no? Por ejemplo en 2017 eran 600 como nosotros estábamos aumentando y después fueron 2018 mil en 2019 mil 500 y ahora en el 2020 se cambió un poco la necesidad ¿por qué? porque las personas ya tenían como más urgencia de ayuda humanitaria ¿no? Antes pues era como era una cuestión que ellos ya habían satisfecho ¿no? Esa necesidad es básica pero por la cuestión de la pandemia volvieron a requerir de esa ayuda en humanitaria en limpieza y en la cuestión de la empleo Por ejemplo a la hora que se acercan estas personas a ustedes que los ayudan en su documentación ¿ellos cuánto tiempo tiene que pasar para que puedan ser ciudadanos mexicanos o cuál es el término? Sí Es una regularización de su instancia Una de ellos es que soliciten la condición de refugiado La condición de refugiado pues es un derecho universal de cualquier persona ante otro de solicitar salvo aguardar su vida ante otro país Entonces es una forma de regularizar La cuestión de refugio se ha demorado por cuestiones por cuestiones de voluntad administrativa de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados también por algunas inconsistencias que hubo debido a que tenía su archivo en la sede de Medigis y por cuestiones del temblor que hubo en ese año se retrasó y ahora con la cuestión de la pandemia se volvió a atrasar entonces una persona que tenga derecho a solicitar su condición de refugiado para aproximadamente la ley establece que tiene que demorar tres meses pero puede llegar a establecerse hasta un año ¿Hay un límite para esto de cantidad de personas o México puede recibir a quienes quieran? No hay un límite pero si tienen que observar algunas condiciones por ejemplo que tenga que ser un temor fundado que cobran riesgos su vida que sufra alguna excursión por cuestión de raza de género de orientación política entonces a nosotros han llegado personas que han querido resguardarse en el país por los conflictos que hubo en Nicaragua y en El Salvador entonces y inclusive de Venezuela entonces a las personas que tú las puedes ver y pues y no no corresponden tanto como a a a a lo que estamos acostumbrados a ver como migrantes no puede ser una migración de personas que son docentes que son maestros que son doctores pero que por cuestiones políticas están ahí en su país ¿Es lo mismo con los niños el proceso o es diferente cuando son menores de edad? Cuando son menores de edad ellos necesitan tener pues si pueden solicitar la condición de si viajan solos Alex si viajan solos eso sería totalmente del Estado y ahí pasa al sistema a manos del sistema de exactamente bueno si tú pudieras describir lo que hacen en la asociación ¿cómo lo describirías? Muy bien pues es un 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 compromiso pues de amor a la humanidad o sea nosotros tenemos la fortuna de contar con el apoyo de estudiantes universitarios del TEC de la UNL y vemos con mucho este ánimo y con mucho agrado que que ven las personas migrantes esos sujetos que 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 necesitan de toda la solidaridad que puede expresarnos y sabemos de que a través de nosotros en base a ellos o sea escogiendo a ellos como sujetos de nuestra protección queremos que eso se replique en toda la la sociedad y y si a través de ellos podemos conseguir transformar las condiciones de justicia de equidad de derechos humanos pues ya estaremos tomando como nuestro granito de arena para pues tenerlo para transformar al país muchísimas gracias Alejandro por estar con nosotros aquí en posta y platicarnos sobre esta asociación y la importante labor que hacen muchas gracias a ustedes por el espacio muchas gracias por estar en Anava Food Comparte